Bueno, buen día a todos y a todas. Vamos a empezar. Hoy tenemos una nueva discusión de la Universidad de IFEBA. Hoy nos va a acompañar Rodina Sellero. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas, con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y docente acá en IFEBA y en la UR, de Fisiología Vegetal. Y hoy nos va a contar una serie de resultados relacionados al tema acá, pero viéndonos en Ciencias Biológicas. Dejamos a la palabra Romina, agradeciéndole. Y después vamos a tener 15 o 20 minutos para preguntas de adulta. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a contar hoy un trabajo que estamos haciendo con Martina Lérez y Jorge Casal, ¿sí? En donde tratamos de estudiar un poco cómo es el mecanismo de respuesta frente a la percepción de sombras breves, ¿sí? La luz, ¿sí? Tal vez es uno de los factores ambientales que más cambian, ¿sí? Que más fluctúan en la estancia. Uno puede pensar de cosí todos los días, ¿sí? Cómo cambia la experiencia que recibe una hoja entre la mañana y el mediodía simplemente por cómo va cambiando la posición del sol, ¿sí? O también podemos pensar en la diferencia que uno tiene en distintas estaciones del año, ¿sí? Que tiene que ver con la distancia entre la tierra y el sol y eso también cambia bastante de graniancia. Pero esos cambios son más bien graduados, ¿sí? O tienen cierta gradualidad y uno puede pensar que las plantas tienen un poco más de tiempo para poder ir aclimatándose a esos cambios. El tema es que en canopeos o en cultivos, esos cambios pueden ser, esas fluctuaciones pueden ser bastante más rápidas, ¿sí? Y no solo cambiar la intensidad, sino cambiar también la cantidad, ¿no? Entonces, en este trabajo, por ejemplo, tratan un poco de sistematizar de algún modo cuáles son las fluctuaciones que pueda recibir una hoja que se encuentra dentro de un canopeo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando piensan en algún canopeo de eso, ¿sí? De árboles, en este caso en particular, uno puede pensar que, bueno, tal vez en la base de ese canopeo uno encuentra, las hojas pueden percibir probablemente mayor cantidad de sunflex, ¿sí? Los sunflex son definidos como rayos no de luz directa, sino más bien de penumbra, que viene a ser una combinación de luz con sombra, de una duración bastante corta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de unos sunflex de menos de ocho minutos, ¿sí? Con menor intensidad, por supuesto, porque es una luz que es más bien de penumbra. Cuando pensamos qué tipo de fluctuación reciben en generar las hojas de arriba de las hojas de los árboles, ya ahí nos encontramos tal vez con parches de luz que son un poquito más extensos en duración, duran más de ocho minutos y ya pueden llegar a tener una combinación del tipo de luz, ¿sí? Pueden ser algunos de luz de penumbra o de rayos de sol directa, ¿sí? Y después también podemos pensar que entre los canopeos cerrados podemos encontrar zonas más abiertas, ¿sí? Y entonces podemos, algunas hojas pueden recibir gaps que son un poco más largos en duración, ¿sí? Más de una hora, o ya cosas más abiertas que ya estamos hablando de percepción de más de dos horas de luz solar, ¿sí? Esto cambia, por supuesto, con el tipo de canopeos, ¿sí? En canopeos más abiertos, probablemente sean, los zanflex sean mucho menos frecuentes, ¿sí? Capaz solo se encuentran muy en la base de los árboles y probablemente haya un aumento bastante mayor de parches y de otro tipo de fluctuaciones. Y estas fluctuaciones también cambian bastante con la altura de las plantas, ¿no? Entonces, tal vez, si en vez de pensar en árboles uno piensa ya en cultivos, en donde la altura de las plantas es bastante más baja, probablemente la diversidad de estas fluctuaciones sea muy distinta. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas fluctuaciones? Bueno, tienen distintos impactos en las plantas, ¿sí? Si uno lo piensa desde un punto de vista más hipofisiológico o en la fotosíntesis, algo que se vio es que en la fotosíntesis, la eficiencia de la fotosíntesis se reduce bastante cuando la luz es fluctuante, ¿sí? Si bien, en general, los estudios de fotosíntesis se suelen hacer en luces constantes, cuando se han incorporado fluctuaciones de luz se vio que se retrasa bastante la fotosíntesis tanto cuando aumenta la intensidad lumínica como cuando baja la intensidad lumínica. Entonces, estudiar un poco cómo es esta diversidad de fluctuaciones que reciben las plantas puede tener un impacto bastante importante en cambios en la fotosíntesis intuitivo y también en cambios de las respuestas de morfología, ¿sí? ¿Sí? Nosotros, eh... Perdón... Claro... Eh... Y cuando hablamos de estos cambios generalmente lumínicos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, medimos cómo es la variancia, ¿sí? Eh... Con un radiómetro, eh... En un lugar de pescado, ¿sí? Fuera del canopeo, tenemos más o menos este tipo de gráficos, ¿sí? En donde, eh... Tenemos... Dentro del ráculo de la luz visible, entre 400 y 300 nanómetros, eh... Alta de radiancia, ¿sí? Esto nos da un par más o menos de 1.000 metros micromoles. En este caso en particular, esto es bastante variable, en el momento uno lo mide, pero en general sí, algo que es bastante constante es que la relación rojo-rojo lejano nos da cercano a 1, ¿sí? Y eso que se debe a que la cantidad de luz roja y de rojo lejano, eh... que llega, es más o menos parecida, ¿sí? Un poquito más de rojo en general, pero es más o menos parecido. Y eso nos da una relación más o menos cercana a 1. Si, en cambio, ponemos un sensor y medimos cómo es la varianza del bajo del canopeo, lo que vemos es que la intensidad lumínica baja bastante, ¿sí? La variación fotosintéticamente activa, entre 400 y 700 nanómetros, baja muchísimo, ¿sí? Y también baja lo que llamamos la relación rojo-rojo lejano, ¿por qué? Porque, fíjense que lo que es, lo que sería la luz roja, que uno podría pensarla cerca del pico de 650 nanómetros, la luz roja bastante, eso baja porque estamos poniendo el sensor de bajo del canopeo y las hojas verdes absorben, ¿sí? Principalmente luz dentro de todo el visible, pero principalmente rojo y azul. Y al rojo lejano no lo absorben, ¿sí? Los reflejan, lo transmiten, y eso hace que aumente el rojo lejano y entonces esta relación rojo-rojo lejano cambia. Si a esto le agregamos la animosidad, ¿sí? Algo que podemos encontrar es que esa irradiancia baja, ¿sí? Si bien no cambia la calidad cuando uno está afuera del canopeo o dentro del canopeo, pero sí cambia bastante la irradiancia. Entonces, uno puede pensar que esos cambios son bastante comunes y las plantas se enfrentan todo el tiempo a este tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa cuando uno piensa en cómo son las respuestas de señalización en plantas que se encuentran en una situación ambiental en donde no tienen presencia de plantas vecinas, ¿sí? Entonces, ahí básicamente, ¿sí? Lo que tenemos es que los fotorreceptores, principalmente el octocromo B y el octocromo, y los octocromos, están activos, ¿sí? Entre otras cosas, una de las cosas que ocurre cuando los fotorreceptores están activos es que se frenan un montón de respuestas, que son las respuestas que nosotros conocemos que son las respuestas de capel sombrado, ¿sí? En la que nosotros vamos a prestar atención principalmente al crecimiento, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estar hablando todo el tiempo, lo que voy a estar hablando todo el tiempo es de la respuesta de crecimiento, ¿sí? Si bien, la respuesta de capel sombrado involucra muchas más respuestas. Entonces, este crecimiento, crecimiento entendido como denominación, ¿sí? Del coctilo o denominación del tallo, se reprime, ¿sí? Cuando los fotorreceptores están activos, ¿sí? Cuando tenemos alta irradianza y altas relaciones rojo-rojo-lejano. Cuando estamos en sombra, las bajas relaciones rojo-rojo-lejano, las bajas irradianzas, inactivan los fotorreceptores, ¿sí? Y así se libera un montón de ampliadas de vías de señalización que terminan produciendo un aumento del crecimiento. Una de las vías más importantes es la de los PIL, la que está mediada por el factor de transcripción, los factores de transcripción. Lo que ocurre cuando estamos en condiciones de sombra es que la actividad de estos factores aumenta y eso provoca un aumento en los niveles de auxina que también aumentan la señalización por auxinas y eso produce crecimiento, ¿sí? Por supuesto, hay un montón de otras vías que también interactúan con esta vía principal, pero esta es una de las vías y es una de las vías, tal vez, en magnitud más importante que se dispara cuando estamos en presencia de sombra afectada. Entonces, uno puede pensar básicamente en qué es lo que pasa en un crecimiento, ¿sí?, en ambientes mínimos constantes. Entonces, este es un tipo de protocolo, ¿sí?, que yo ahora les voy a mostrar varias de las cosas, tienen como esta base, ¿sí? Nosotros estudiamos en general como respuesta el largo del hipocotilo, el largo del hipocotilo final o la tasa de crecimiento, ¿sí? Muchas veces cuando queremos definir cosas más, con una mayor resolución, ¿sí?, estudiamos el crecimiento en horas del hipocotilo. Entonces, los tratamientos básicos, ¿sí?, en general son tener plantitas de aerobiopsis, sembradas en mucatitas que se pusen a terminar y al otro día arrancan los tratamientos, ¿sí? Nosotros realizamos tratamientos con un fotoperiodía de 10 horas y en general tenemos, le damos 3 días de tratamiento lumínico, de algún tratamiento lumínico y o medimos al cuarto día el hipocotilo final o este tercer día medimos la tasa de crecimiento. Para utilizar los tratamientos lumínicos de luz blanca usamos, en general, una variación más o menos de aproximadamente 100 micromoles y una relación de rojo-rojo lejano de un modo moderno. La sombra la generamos haciendo sombra simulada con unos acetatos, poniendo en la misma cámara unos acetatos verdes que absorben luz principalmente rojo y azul y entonces nos baja bastante la variancia y nos baja principalmente la relación rojo-rojo lejano. Entonces, cuando uno hace este tipo de tratamientos en condiciones constantes, lo que tenemos es que 3 días de luz, ¿sí?, después de 3 días de luz tenemos plantulitas petizas, ¿sí?, la sombra, se inactiva el fotocromo B, aumenta la actividad de los pib, aumenta los niveles de oxinas y, entre otras cosas, eso promueve el crecimiento. Entonces, esto es, por supuesto, una simplificación de un mecanismo, pero más o menos uno lo puede pensar más o menos así. ¿Qué pasa cuando uno empieza a cambiar un poco las cosas, ¿sí?, y dejamos de estar en condiciones constantes de luz? Bueno, si nosotros medimos, ¿sí?, cómo responden las plantas, ¿sí?, cómo responde la tasa de crecimiento del glucotilo del tercer día, cuando estamos, como dijimos, cuando estamos en luz, las plantas crecen poquito, ¿no? Si perciben sombra, ¿sí?, ese tercer día, aumentan el crecimiento, ¿sí? Ahora, si perciben sombra, y los días previos también percibieron sombra, ¿sí?, en vez de percibir los días previos, perciben luz, percibieron sombra, lo que vemos es que el aumento, en ese momento, el aumento del crecimiento, es mucho mayor que cuando los días previos tuvieron luz, ¿sí?, Entonces, acá lo que vemos es que la sombra persistente refuerza de algún modo ese crecimiento. En este trabajo lo que se encontró es que estas cosas, entre otras cosas, tienen que ver, no con un aumento de la hormona auxina, si bien las auxinas aumentan en un comienzo con las primeras horas de sombra, cuando la sombra es persistente ya vuelve a niveles, a los niveles normales, a los niveles que no hacen luz, pero sí aumenta la señalización por auxina, ¿sí?, y eso porque aumentan los niveles de PIS-4 y eso genera un aumento en la señalización de las auxinas, que termina generando un aumento en el crecimiento. Entonces, esa promoción del crecimiento se ve reforzada cuando los días previos percibe sombra. ¿Qué es lo que pasa si esa sombra ahora no es prolongada? Yo lo que les mostraba recién era poniendo las diez horas, ¿sí?, todo el fotoperiodo en sombra. ¿Qué pasa cuando uno la sombra la pone pero cortita, ¿no?, una breve exposición de sombra, dos horas de sombra? Bueno, si yo pongo todos los días, ¿sí?, le doy dos horitas de sombra, yo lo que veo es que hay una diferencia bastante importante entre darle todos los días dos horas de sombra al final del día que al principio del día, ¿sí? Si yo le doy todos los días sombra hasta las primeras dos horas del día, prácticamente no hay respuesta, ¿sí?, no hay respuesta del alargamiento, y en cambio al final del día sí, ¿no? Eso en parte tiene que ver con que, con algo que ya se sabía hace mucho, que tiene que ver con que el citocromo ve que es inactivo, ¿sí?, durante la noche y entonces eso promueve la alocación, pero eso no nos explica todo, ¿sí?, porque uno, si uno aumenta los niveles de rojo a rojo al cano al final del día después de apretar la sombra, seguimos teniendo un aumento de esta respuesta. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con que la sensibilidad de las plantas a las toxinas es distinta durante el día, distinta a la mañana que a la tarde, ¿sí? Lo que vimos es que tanto la sombra de la mañana como la sombra de la tarde aumentan los niveles de genes de vías de señalización de las toxinas, pero que el impacto de las toxinas a la tarde es mucho mayor que a la mañana, ¿sí? Entonces, eso en ese momento, digamos, entendimos por qué era que había este aumento, ¿sí?, de respuesta en sombra al final del día, pero se había quedado ahí pendiente qué pasaba a la mañana, ¿sí?, y por qué no responde cuando yo le doy dos horas de sombra todos los días a la mañana. De ahí se obje pensar qué es lo que está pasando ahí, y como yo le contaba que en parte tiene que ver la sensibilidad de las toxinas, que es distinta a la mañana a la tarde, dijimos, bueno, qué pasa si la sombra no es cortita, si es un poquito más, si es un poco más prolongada, pero yo se la doy todos los días a la mañana, de todos modos, y ahí lo que veo es que en esa situación sí se sigue promoviendo, ¿sí?, entonces, si la sombra es de la mañana pero es más larga, no responde. El tema es que no responde cuando la sombra es corta, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos ver es, bueno, ¿por qué no responde a esas dos horas de sombra no son suficientes? Lo que vimos es que, bueno, si los días previos tiene luz y yo le doy sombra, ¿sí?, una primera exposición de sombra, lo que veo es que sí responde a esa primera exposición de sombra, ¿sí?, yo acá lo que hacemos acá es medir la tasa de crecimiento en esas dos horas, ¿no? Entonces, esas dos horas de sombra, ¿sí?, son efectivas en promover el crecimiento si los días previos no lo percibió. Ahora, cuando los días previos percibe esa sombrita corta, ya el tercer día no responde, ¿sí?, entonces, de algún modo se pierde, ¿sí?, esa sensibilidad, ¿sí?, se pierde esa respuesta a la sombra cuando en los días previos percibió sombra. Entonces, como les contaba hoy, uno de los mecanismos principales que uno puede pensar cuando piensa en sombra, cuando uno quiere ver cómo es el mecanismo de respuesta, es ver, bueno, uno primero piensa y dice, bueno, ¿qué pasa con el pi en esta situación, ¿sí?, ¿están haciendo algo distinto? Entonces, lo que hicimos es ver en lo que pasaba con plantas mutantes de pi, ¿sí?, buscamos qué es lo que pasa con un triple mutante, pi 4, pi 5, pi 7, es una planta que no tiene la función normal, ¿sí?, tanto el pi 4, el pi 5 y el pi 7 no funcionan, ¿sí?, en forma normal en esta planta. Acá lo que se ve es que prácticamente no hay mucha respuesta en ninguna situación, ¿no?, entonces, eso es medio de esperar, ¿sí?, tampoco nos decía tanto esa respuesta del triple mutante porque uno dice, bueno, si pi 5 es necesario para la respuesta de la elongación, yo lo saco de la planta, la planta no va a responder en ninguna situación medio, es medio esperable. Entonces, decidimos buscar qué es lo que pasa con la sobreexpresión, ¿sí?, qué pasa si yo aumento los niveles del pi. Y ahí lo que encontramos es que, cuando yo aumento los niveles del pi, las plantas que tienen elevados niveles tanto del pi 4 como del pi 5, responden a la sombra breve, cuando es la primera vez, y también responde cuando percibió la sombra en días anteriores, ¿sí?, entonces, esto nos estaría diciendo que, de algún modo, los pi están involucrados en esta percepción, hay algo que cambia el pi que nos genera que ocurra, que ocurra esta respuesta, ¿sí?, que no responda en esta situación, en donde viene percibiendo todos los días sombra. Para ver qué es lo que le pasa a la proteína, el pi 4, utilizamos plantas transgénicas que contienen al gen de pi 4 fusionado, una proteína reportera GFP, va por el termotor de pi 4, ¿sí?, entonces, acá lo que vemos es, cuando vemos en un focacal como es, como pillan estas plantas, ¿sí?, lo que nos está dando es una idea de cómo son los niveles de la proteína PIF 4 y de la expresión, ¿no?, las dos cosas van de la mano, porque él está con un bajo sistema motor. Lo que encontramos es que los niveles de PIF 4 aumentan en el tratamiento que perciben todos los días sombras, y esto lo medimos al finalizar las dos horas de sombra del pasado día, pero son mayores aún cuando es la primera vez que percibe sombra, ¿sí?, entonces, yo miro cómo es la abundancia de la proteína PIF 4 después de dos horas de sombra, y lo que veo es que es mucho mayor, ¿sí?, o es bastante mayor cuando es la primera vez que percibe la sombra. Para ver si era, si el efecto es sólo de abundancia, si el efecto iba por abundancia, o por la estabilidad de la proteína, o por la expresión, miramos qué es lo que pasaba en niñas que sobreexpresan PIF 4, ¿sí?, con un motor prostitutivo, con un físico S, también fusionadas a PFP. Y ahí encontramos algo similar, entonces podemos decir que, más allá de lo que pasa con la expresión, es la estabilidad de la proteína la que está cambiando en esta condición. Entonces, hay algo que hace, ¿sí?, o de algún modo, nosotros tenemos más respuesta, ¿sí?, una mayor respuesta del crecimiento en esta situación de sombra breve cuando es la primera vez, entre otras cosas porque hay más PIF 4, ¿sí?, PIF 4, PIF, es un componente que tiene un rol bastante importante en la señalización de las sombras, ¿sí?, lo que empezamos a pensar es decir, bueno, ¿quién nos está frenando?, ¿no?, porque más bien sabemos que PIF lo mueve, ¿sí?, pero dijimos, bueno, hay algo que nos está frenando acá en la respuesta cuando tenemos todos los días sombras, ¿sí?, hay algo que frena que hace que esto sea menor, y entonces ahí salimos a buscar cosas que sean más bien represoras del crecimiento, y encontramos que HFR 1, ¿sí?, estaba involucrada en esta respuesta. ¿Qué es lo que hace HFR 1? Bueno, uno puede pensar que cuando uno tiene mayores niveles de rojo, de rojo lejano, la mayor parte del quitopromo B está en su forma activa, HFR, y eso, entonces, como lo que les contaba, inhibe a PIF y toda la vía de señalización que se encadena, pero cuando aumentan los niveles de rojo lejano, y hay más rojo lejano que rojo, la mayor cantidad del quitopromo sinactiva, y eso libera a la actividad del PIF, ¿sí?, los PIF aumentan su actividad y los PIF son factores de transcripción que promueven y desencadenan la expresión de un montón de genes, de respuesta, muchos de ellos, la mayoría son de respuesta de crecimiento, pero algunos, como es el caso de HFR 1, son genes que reprimen el crecimiento, reprimen la generación, ¿sí?, el caso de HFR 1 es bastante interesante porque los PIF lo mueven la expresión de HFR 1, y la actrina HFR 1 forma un heterodímero con PIF e inhibe su actividad, ¿sí?, entonces, lo que se cree es que este loop, ¿sí?, que ocurre entre PIF y HFR 1 tiene que ver con una autorregulación, ¿sí?, de la respuesta de sombra. Entonces, cuando hay sombra, se dispara, ¿sí?, las respuestas, todas las respuestas de promoción del crecimiento, pero también se disparan cosas que frenan un poco a los PIF, ¿sí?, y que entonces ese juego puede hacer que haya más o menos respuesta. cuando vimos, buscamos qué es lo que pasaba con el mutante de HFR 1, ¿sí?, el mutante de HFR 1 pierde esa sensibilidad a la sombra, ¿sí?, cuando responde de igual modo, ¿sí?, cuando la sombra la recibe por primera vez como cuando la percibió en los días anteriores, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con esta proteína? Bueno, por un lado, tuvimos a ver qué es lo que pasaba con la expresión del gen, ¿sí?, esto, digamos, como les contaba hoy, PIF aumenta la expresión de HFR 1 y esto se sabe hace mucho tiempo que es uno de los genes que se pega en un pico de expresión, ¿sí?, en las primeras horas, ¿sí?, de sombra, pero es algo que es transitorio, ¿sí?, cuando nosotros, cuando lo mido en nuestros experimentos, corrobora un poco lo que ya se sabía por telegrafías, ¿sí?, que después de las dos horas de sombra hay un aumento de la expresión de HFR 1, ¿sí?, cuando las plántulas percibieron sombra, pero que después cuando vuelven a la luz, ese aumento de la expresión diminuye, ¿sí?, si bien es algo que se sabía, salimos a chequear lo que estuviera pasando en nuestros tratamientos. Entonces, la expresión de HFR 1 es transitoria, ¿sí?, y acá, en este caso, ya no nos interesaba ver qué pasa con la proteína ese día, después de ese día de sombra, ¿sí?, de ese tercer día de sombra. ¿Por qué?, porque nosotros, ¿qué queremos saber?, nosotros queremos saber qué está cambiando, ¿sí?, hay algo en la mente que cambia, ¿sí?, cuando yo todos los días le doy sombra, un ratito de sombra, ¿qué hace que al tercer día ya no le dé bola esa sombra?, ¿sí?, entonces la cuestión es, bueno, ¿qué pasaba antes de ese tercer día de sombra? Entonces, lo que hicimos fue, mediante la utilización de cartas transgénicas que tienen al, que sobreexpresan a la HFR 1, fusionadas a la OPP, observamos qué es lo que pasaba con la abundancia de la proteína HFR 1, al finalizar el segundo día, ¿sí?, tanto en plantas que no recibieron sombra, como plantas que recibieron dos días de sombras cortas al principio del día, y qué pasaba después de la noche, ¿sí?, al principio de ese tercer día, que es el que van a recibir la sombra y que es en donde vemos que estas plantas no responden a la sombra. Entonces, lo que vemos es que los niveles de HFR 1 aumentan, ¿sí?, están más elevados, ¿sí?, al finalizar el día en las plantas que percibieron sombra en la mañana que las que no percibieron sombra. Y ese aumento, ¿sí?, se mantiene un poco al otro día, ¿sí?, ese primer día, ese tercer día. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, de algún modo, ¿sí?, estas sombras cortas de los días previos lo mueven a pi, eso genera una función de la expresión de HFR 1, que se traduce en la proteína HFR 1, pero como la sombra es corta, ¿sí?, después, HFR 1, algo que no les comenté, perdón, es que HFR 1, cuando nos encontramos en sombra, si nos encontramos en sombra prolongada, los niveles de la aumentancia de HFR 1 caen, ¿sí?, ese es un trabajo que Manu Facil y Jorge sacaron hace unos años, que, en sombra prolongada, los niveles de HFR 1 se degradan a través de la acción de COS 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tengo acá?, que yo la sombra es corta, entonces, esta sombra corta me aumenta los niveles de mensajeros de HFR 1, eso me aumenta la proteína y después viene la luz, y entonces la luz ayuda a estabilizar la proteína HFR 1, esa mayor cantidad de, o esa mayor abundancia de HFR 1, al otro día, cuando viene la sombra, genera que disminuye la acción de pi, ¿sí?, entonces, nosotros lo que proponemos es que esa sensibilidad a la sombra previa se debe por un aumento, entre otras cosas, pero en parte por un aumento de esta proteína HFR 1, que disminuye la actividad de pi cuando percibe la sombra ese tercer momento, ¿sí?, ¿cuál es?, que en cambio, cuando la sombra es percibida por primera vez, sí se dispara esa respuesta de crecimiento, ¿sí?, ¿cuál es el sentido que uno, ecofisiológico, no puede pensar que le está pasando a la planta?, bueno, tal vez, percibir la sombra, si la sombra va a ser cortita, ¿sí?, no tiene mucho sentido para una plántula capaz, gastar recursos en el hogar, si todos los días percibe un ratito de sombra, lo que es una sombra ganeada que probablemente no le afecte mucho la fotosíntesis, y que en cambio, si es una primera vez que ve la sombra, bueno, no se sabe ahí si esa sombra va a ser permanente o no permanente, y entonces ahí sí se responde la sombra, pero si viene todos los días percibiendo un poquito de sombra, es como que ya no se come el engaño y ya el tercer día dice, bueno, no voy a gastar recursos en esto para el hogar, si igual voy a estar bien con la fotosíntesis, ¿sí?, un poco esa es la idea que tenemos, al trabajo, falta añadir algunas cosas, pero básicamente esto es lo que tenemos acá. Muchas gracias. Ahora tenemos unos minutos para preguntas. ¿La hipótesis que proponés para explicar el fenómeno implica GHFR1, el que existe mayor cantidad de proteína de GHFR1 durante la noche? ¿La hipótesis que proponés para explicar el fenómeno implica GHFR1 Sí. ¿Esto es algo que lo podés testear? Digamos, tenés la transgénica con GHFR1 y la hipótesis, ¿podés chequear que existe más proteína durante la noche? No lo medí en la noche, pero se lo medía al finalizado de la noche, que es lo del tercer día y el comienzo del tercer día. Al comienzo del tercer día es toda la noche y ahí todavía queda más. Eso es al final de la noche. Al final de la noche, sí. No lo medí durante la noche, pero sí lo medí al final de la noche. Claro. Romy, me imagino que no debe tener fenotipo, pero ustedes chequearon los mutantes simples del PIF y obviamente estas respuestas de los mutantes simples no se ven. Sí, directamente la verdad que yo me dio el triple por una cuestión de... La respuesta es bastante sutil. Y la otra pregunta es, me llamó la atención que cuando, bueno, pareciera ser un fenómeno un poco complicativo, ¿no? Sobre la expresión de cuando usás el promotor endógeno y el 35-S, ves que en unos el promotor endógeno hay una respuesta, pero en el otro no. Si no me recuerdo, no. O sea, es como que no viste ese mismo fenotipo. En la abundancia de PIF. Sí. En el fenotipo del árbol de hipocracia. Ahí me parece que en uno se tardía la sensibilidad a la sombra y los días previos. En los dos sobrespesantes. ¿En los dos tenían respuesta? Sí. ¿Podemos ver? El del PIF 4 y el del PIF 5... Acá da significativo, pero más bien para el otro lado, ¿no? Pareciera tener más respuesta a la sombra persistente. O a varias días de sombra. Se va para el otro lado, digamos. En vez de responder más a la primera sombra. Pero yo te digo, en PIF 5 no ves el fenotipo. Y en PIF 5, acá. O sea, no distingues si la sombra es de varias días o de un solo día. Claro, no. No, y PIF 4, esto, la verdad, estos datos los terminé de sacar esta semana. Tengo que repetir y poner más números. Estaba un poco más ruidoso, pero... No sé si esta diferencia se va a seguir manteniendo, pero... Más bien que estira para el otro lado, ¿no? No lo que hace el talpa. Y cuando vas a la otra diapos, tenés el endógeno y el 35S. Sí. Sí. Ah, por cierto. Sí, sí. O sea, el error es más grande. El error es más grande, pero... El error es más grande, pero... Pero tiene la misma tendencia. Pareciera haber más abundancia de PIF 4 cuando pasiva por primera vez la sombra. En el desconocimiento total, la variable de respuesta es el erogamiento. Sí. Y no miden el peso de las plantas, ¿no? ¿Es una variable de respuesta o siempre se mantiene constante? Lo que pasa es que, la verdad, las plantas son muy chiquitas. Siempre... Digamos... Esto es una respuesta que planteamos en horas. Yo mido el crecimiento y el cortilo en dos horas. Y no hay fotosíntesis en ese tiempo, ¿o sí? Eh... Son plántulas... Las fotosíntesis están bastante... Digamos, sí hay fotosíntesis. Pero... Diferencias de peso... Es difícil de medir. Porque son plántulas que están en armas. No están... Son plástulas de tres días. Claro, pero uno podría poner, no sé, si en semillas empezar grupos de semillas o algo por el estilo para... Digo, si no es interesante, porque no lo sé, ¿eh? Es un grupo de reconocimiento. Porque me imagino que si... Una de las variables de respuesta puede ser que una sea más pesada que las otras. Como... Como variable de respuesta, En plaza de crecimiento, siempre pensamos en aumento de peso. Claro. Lo que pasa es que esto... No es crecimiento, es elongación. Si se suma. Eh... Y tiene más que ver con el alargamiento de las células. ¿Sí? La cantidad de células no cambia tanto. Sino que se alarga las células. Si uno ve las células en el microscopio... No es que haya un mayor número de células sino que son más largas. Que tienen más agua. ¿Y tienen más agua? Sí, va a tener más peso porque tienen más agua. Está bien, pero el contenido de material seca sería... El contenido de material seca, sí. Yo no, no sé. No esperaría cambios en las fuentes. No, si porque si decís que te pasaba, yo me pasaba Claro, yo me pasaba, si Pero ¿Ustedes alguna especulación sobre por qué le convendría que sensibilizarse a una sombra cortita a la mañana cuando no las árboles? Y... No, ahí digamos Ahí me parece que Es raro porque si la sombra es corta igual, ¿no? Porque yo, digamos, sí especularía que Decir, bueno, la sombra de la mañana a todos los días No va a tener impacto en la fotosíntesis En la tarde en realidad tampoco Y ahí no, digamos, ahí no... Porque además la respuesta de la sombra a la tarde es bastante más fuerte Porque es algo que no Es algo que es psicológica, no, no O sea, en realidad sería... Sí, pero la que yo me he puesto un poco más pensado Y este fenómeno de sensibilidad Si lo cambiás a la... Antes de que se apague la luz A las horas de la tarde Esos cambios Esos cambios los ves Si es un día o si son tres días O esas diferencias que estás viendo Por la sombra de las primeras horas del día ¿Qué pasaría en las noches? Si uno lo hiciera antes de empezar a poder la luz ¿Y vosotros probaron eso o no? Yo lo probé poniendo un solo día Comparado con tres días No, por eso, pero comparando entre tres días y tres días Porque tres días es mejor que un montón O puede haber cambios Si yo le pongo un solo día Que si los días previos estuvo al final del día No lo sé, no lo probé No, no lo probé No, no lo probé ¿Pensás que puede haber alguna interacción con la temperatura? Que eso también explique por ahí Las diferencias entre la respuesta de la mañana y la tarde Bueno En las horas a más baja Por ahí las primeras horas del día Que en las últimas de la tarde Sí, podría haber cuestiones que... Estos tratamientos No los... Estos son viejos No los hacíamos en cámaras Estos los hacíamos afuera Y afuera tenían una densidad de temperatura Porque lo hacíamos durante todo el año Y los he hecho con temperaturas muy frías Y con temperaturas bastante cálidas Y la respuesta, si bien la magnitud cambiaba bastante Porque la temperatura impactaba la magnitud La respuesta, la verdad, se mantenía siempre Digamos Esta respuesta mayor a la tarde se mantenía siempre Es cierto que nunca cambiamos la temperatura de la mañana a la tarde Pero lo hemos hecho en... Y cuando lo hacemos en cámara Que la temperatura es constante Y la tarde También se nos tiene una respuesta Entonces... Yo no digo que no incluya la temperatura Pero esta respuesta es bastante robusta De la diferencia entre la mañana y la tarde No te digo Lo hacíamos en invierno o en verano Y... Lo único que hacíamos Que a la noche si la guardábamos en cámaras A 20 grados Porque en invierno o la noche si No sé si podía ser un nivel Y bajaban mucho las respuestas Pero... Pero después la tendía Estaba en la temperatura Que le tocaba Y lo haría bastante Pero varios experimentos Y siempre se mantenía este tipo de patrón Una pavada además Pero... Vos al principio mostraste las condiciones experimentales Que era... Que el par era la 100 Y... La nación roja roja mexicana era el número 1 Y dijiste eso era en cámara Pero eso es en cámara Esto es en cámara Ah, ok Esto es en todo menos esto Bueno... Este... Este gráfico en particular es de... Condiciones ambientales Claro... Pero lo hicimos en cámara Y nos da lo mismo Pero digo ¿Le bajan la relación rojo-rojo mexicana De los dedos o de las lámparas Para que sea uno con uno? Nosotros... Acá la luz tiene uno con uno Porque le ponemos incandescentes Ah, sí, sí Tiene uno con uno No es que tiene... Un rojo de cinco No es que... Lo que suele tener... Cualquier uno Se nos va... Sí, a cinco Nosotros le ponemos incandescentes para... O halógenas Que ya nos estamos quedando sin Pero... Eh... Pero para bajar la operación Ya debe tener luz Y entonces... Con el filtro Nos va a hacer un... Claro... Eso sí Ok... No, mira... A mí se acaba casi todo Pero... ¿Me trata publicidad? ¿No podrás recordar... A Redopsis ¿De qué tipo de ecosistema viene? Es una planta de sol ¿Eh? Es una planta de sol ¿De sol? Sí... Ah... Lo definiría así como... Sí... Tiene respuesta... Sí... Eh... Eh... Y... Y es de que más... Más piel fina... Sí... Es de que más... Más piel fina... Sí... Todo en las zonas de... Europa... De... De Estados Unidos... Bueno, a Javier le conté la suerte. Sí, sí, por eso. Pero ahí está que ellos trabajan. Sí, es de eso. Hay alguien con cinco personas. Son más bien de... por eso tienen el truco de río. Todas estas cosas funcionan bastante con las tantas de sol, ¿no? Nosotros trabajamos con tantas de sombra las cosas van de bastante. La sinalización, todo eso... Claro, no, aquí un poco tus primeras figuras son de mostrar las árboles y, qué sé yo, de alguna manera me puso en un rumbo y entonces quería, de alguna manera, poder... a esas figuras con tu rato. Rodi, perdón. Rod, ¿te haré confianza ahorita? ¿Algo como intensidad, presencia, que es una extracción? ¿O algo? No, no con estos... No con estos protocolos, porque son... Eh... No, no hicimos nada. Este... Porque sería interesante lo que vas a ver si es como algún tipo de mecanismo de tolerancia que se ve como un tipo de memoria en el cual si la planta fuera expuesta probablemente de sombra luego tenga una respuesta diferencial en el cual podría ser, sí. Eh... Sí, sería interesante probarlo. Tal vez con un diseño un poco distinto, tal vez darle varios días más en sombra o con alguna cosa... Eh... Sería interesante. Pero ver si... Primero hay que ver cuánto responde a un solo día de sombra. Dos solitas de sombra y una planta única. Encontrar ahí una respuesta... Claro, pero yo digo estas mismas plantas tardadas... Que luego, no sé, por qué no sean más sensibles a la planta ópera. De... De adulta sin procibir... Claro, pero sí. Manteniendo la... la sombra corta. Claro. Porque digamos... Todos los días. Con los niveles de proteína. Sí. Eh... Sí. Un comentario. Eh... El primer intento de estas cosas viene de los años ochenta. Con algunas... Me han conocido a Diana Gibson. Eh... Lo hacíamos con macetas y con... Bastomiel. Y... Mirando el macoyage. Que se yo. Muchas de las cosas dábamos hasta parecidas. No estás a ver, digamos, qué es lo que veo detrás. Pero... Las cosas... Es más o menos lo mismo. Corriendo las maciezas. Que no vas a hablar. No. 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 Gracias. 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 Gracias.